Oye, me sorprende lo rapido que estoy pasando estas notas de esos mapas No sé que están avanzando Por favor espera, vamos a tratar de encontrar ayuda Volveremos a... no Vamos a volver, home Está medio pixelado Ok No podemos hacer de esto en nuestro hogar Puerta segura Puerta... No tan segura, pero segura Intimos un poco Si No uso los mapas y no tienes que caminar Tan lejos Para... Si, si No tienes que caminar tan lejos para... Para ser respetado Acá... No hayan ¡Recarga! y aquí está ¿por qué regañarle? ¿por qué regañarle? ¿sí? no sé si tengo que aguantar aquí bien 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 Ok, tampoco caminamos tanto, pero bueno. Está bien que este viejito tiraje prácticamente en la tumba, pero es para confundirlo con un zombie. Nada más. Arriba creo que podemos aguantar. En la casa no estoy seguro. No, 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 no. Se lo creyó. Y le creyó. ¿Quién guarda licor en el cuarto minero? No, no, no. Es un policía. Esto no tiene mucho sentido aquí, digamos. Mira, no sé. Qué pesado. Qué pesado. Hay un botiquín ahí. ¿Dónde estaba? Aquí está. Vamos a aguantar aquí. La ayuda llegará pronto. ¡Nenas! ¿Nos divertimos un poco hasta que lleguen? ¡Ya vienen! No, 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 no. Acabamos de subir. Acabamos de subir. Acabamos de subir. Acabamos de subir. Puedo estar ahí. Unos. Unanna. Hue. Acabamos de subir. ¡Gracias, Bill! ¡Ya vienes! ¡Recarga! ¡Espera que me cure! ¡Lo planas! ¡Recarga! ¡No! ¡No! ¡Ayaga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recarga! ¿Por qué no es tan difícil? ¿Dónde? 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 Aquí está fuerte ¿Dónde? Sí Ahí se bajó Ahí se bajó Ahora sí Vamos por aquí, vamos por aquí No, no se veía ¿Orió? Ah Cierto, cierto ¿Por qué suena a rescate? No 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 lo pierdo. No lo pierdo. Muy bien. No lo pierdo. No lo pierdo. ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Se dio la vuelta Se dio la vuelta Se dio la vuelta Ya esperamos de acá Se dio la vuelta 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 Un diario que está sin nada. Un diario que está sin nada. ¡Viva! Se intenta subir, se intenta subir, se intenta subir en el aire, eso es algo. Esta campaña me sentí bastante corta, pero bueno. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós, si no me equivoco toca el sacrificio. Adiós.